¡Atención! ¡Atención! ¡Oh no! ¡¿Y ya lo sabes John?! ¡Yo no! ¡¡Yo quiero marcha! ¡Yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha! Yo quiero marcha, Maldana 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 ¡No! ¡Guyo! ¡Guyo, guayana! ¡Guyo, guayana! Vámonos a toda maquinita ¡Que guachi! ¡Que guachi la cosita! ¡Mira, mira! se le huele se pone calcino chiqui para mí chiqui para mí vamos, piquillos osquillitas para la barriguita y esto se ha acabado no puedo, no puedo ¿cómo que no puedo? no, no, no y esto se ha acabado no puedo que no puedo lo que era la definitiva manos arriba todo el mundo venga los valientes manos arriba y esto se ha acabado no puedo que no puedo manos arriba todo el mundo no 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 no